Ya tienes manto de fina, espuma virgen del mar Ya tienes coro de fina, brisa que al viento amansa Ya tienes palio de estrella y nube Tienes escolta, hoy te trabemos la ofrenda de esta corona Y en ella madre promesas, vida, fe, ciega y amor Solo queremos señora y reina que nos protejas Tu amor, señora, tu bendición Sobre las olas nuestra señora va caminando Sobre las aguas viene la virgen con su hijo en brazos Reces de plata la clara concha van escoltando Y de la espuma en café sube para su banco Suben al cielo las gaviotas de finas alas Alio bordado de estrella y nubes del cielo El viento absurdo en fina brisa se va cambiando Y el aire leve de dulce canto se va llenando ¡Viva la verdad! ¡Viva la patrón de Almería! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva!